Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, en esta ocasión vamos a explorar Alfa, este mod bonito que nada más aumenta 100 puntores al equipo, no es muy sorprendente, pero a ver que tal le va. Ah, se me tragó un poco. No me heces montando, no me heces fortalecer, no me heces fortalecer, no me heces fortalecer, no tengo Alfa, tengo más ataque. Impresionante ataque. 200 puntotes más. Creo que tengo miedo. Aunque tengo mucha vida, literalmente el Endoraptor me derrota con 3 golpes. Lo bueno que no saco. Pero voy a seguir cerrando. Soy bien valiente. Dame 2 golpes. No, no la hagas, por favor. Pero se me ataca. Sí me atacó, por ello. 21000. Estuvo fuerte. Ahora nada más tengo 100 puntos mal. No me lo que pasa porque no me lo heces. No me lo heces. No me lo heces. Estoy muy relevante tanto que no me lo heces. No me lo heces. No me lo heces. de 2 y ya no tengo nada que ir a entrar pero esta no es tan buena idea es muy mala cometación sinceramente es muy mala cometación que voy a llorar no quiero estar un bebé yo lo que no es suficiente para que me derrotara dentro de Welfare si no habría sido tragico si no a que hubiera caído en el boxeo no me va a buscarla veis la bomba Ya no voy a hacer el lavallito de 108 puntos. Perfecto, victoria. Aprovecho para enviar un enorme saludo a Nacer.